Ricardo Ortiz Gutiérrez, quien va a ser en cuanto se inician las campañas el candidato a la Alcaldía por Acción Nacional en Irapuato, señaló que es apremiante que las instituciones resuelvan ya la situación sobre la presunta compra de votos por parte de Sergio Carlos Bernal Cárdenas, diputado local y aspirante a una candidatura a diputado federal. Esto porque se han venido difundiendo una serie de videos a través de redes sociales donde se exhiben presuntas pruebas de que Bernal Cárdenas compró votos e intentó comprarlos por lo menos a militantes panistas para ganar la elección interna de su partido. Es la elección por la candidatura a diputado federal por el noveno distrito. Para el candidato a Alcalde, a quien ya le están preocupando estas tensiones entre los panistas, es importante que se solventen las acusaciones ante las instituciones porque están cerca las fechas para llevar a cabo el registro de todos los candidatos a las diversas elecciones. Agregó Ricardo Ortiz que resulta difícil para él emitir una postura en torno a los videos y en torno a las presuntas acciones que se señalan de Sergio Carlos Bernal, violentando normas internas del PAN y también de las leyes electorales. Esto fue lo que dijo Ricardo Ortiz. Mi llamado es ese, de que ya se pongan en paz y se pongan a trabajar. Todo el mundo puede plantear diferencias, pero hay que acreditarlas en los órganos que corresponden. Esa ha sido la tónica del partido. En estos procesos quedan dolidos algunos, son procesos desgastantes, difíciles. Yo lo único que espero es que esto se resuelva ya. Finalmente hay un tribunal interno y el externo, donde todo aquel que tenga alguna queja puede irse a exponerla y finalmente se da un resultado.